¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como estáis viendo en el título, hoy os traigo las últimas novedades de NABLA. Son 12 sombras, o sea, 12 pigmentos prensados con unas texturas increíbles. Y bueno, como os digo, siempre intento mostraros un poco más al detalle las novedades. En este caso son poquitas y entonces el vídeo va a ser cortito, pero me apetecía mucho hacer un zoom a estas sombras y enseñaros swatches. También me he maquillado hoy con ellas y quería hablaros un poquito. En cuanto a los swatches, pueden parecer que son algo polvorientas, pero tengo que deciros que al maquillarme no ha caído nada de producto en la zona de la ojera, a pesar de eso, de verse algo polvorientas. Se trabajan fenomenal. Deciros que yo no he puesto ninguna prebase para utilizar estas sombras porque quería ver cómo funcionaban. Y la verdad es que a priori cuando vas aplicando producto parece que se queda un poco a parche, pero es por la pigmentación que tienen. Se trabajan muy bien y no hay que aplicar más producto porque parezca que se quedan un poco a parche, sino más bien hay que difuminar con el pincel. Y la verdad es que se difumina muy bien, la pigmentación es muy buena. Yo por ejemplo he utilizado para esta transición de la UV externa, que he utilizado el negro, de transición he utilizado el chiaroscuro, que se llama así la sombra. Luego veremos swatches para que os hagáis un poco una idea. Y tengo que deciros que me ha encantado, o sea, el negro es muy negro y el chiaroscuro es como un negro grisáceo de transición precioso. Me ha encantado. Sí que es verdad que he notado que, por ejemplo, en otros colores, en el párpado móvil llevo un ciruela que parecía muy clarito en el godet, pero luego, como estáis viendo, es bastante potente. Así que creo que varían los tonos del godet a lo que es la realidad o a lo que es en aplicación. Y bueno, tendría que probar todas las sombras, solo he probado alguna para realizar el look. Y la verdad es que eso, he notado un poco de diferencia del godet a lo que es la aplicación en cuanto al tono. Y por lo demás, la selección de tonos que han hecho me gusta mucho. No hay ningún brillo, es todo mate. Ya os digo, es un pigmento prensado. Son todas mates. Y la verdad es que me apetece y me gusta ahora para la época que entra, el otoño y demás. Creo que es una colección muy acertada. Y tengo más ganas de probarlas. Ya os iré contando un poco por las redes sociales. De hecho, os subiré este look más en detalle en mi perfil de Instagram. Que si no me seguís, os invito ahora mismo a que lo hagáis. Que tenéis en la cajita de información, pues enlaces a mis redes sociales. Y que básicamente estoy más activa en Instagram. Así que os invito a que paséis por allí. En principio, estas son las primeras impresiones que tengo con respecto a estos pigmentos prensados. Deciros también que vienen en esta paletita preciosa, oro rosa. O sea, es un rosa clarito con plumas en oro rosa. Me parece que NABLA nos conoce demasiado bien. Y bueno, pues estas son las tonalidades que han cogido. Me recuerda mucho a la primera paleta que sacaron. Lo que pasa es que esta es como en tonos mate. Y bueno, pues creo que lo principal de este vídeo es un poco que vayamos a ver los swatches. Y me comentéis a ver qué os parecen. Si os gustan los tonos, si os llama la atención. Qué os parece así a vos de pronto viendo un poco los swatches. También quiero aclarar que los swatches cogidos con el dedo y aplicados en el brazo no es lo mismo que cuando los trabajas cogiendo con un pincel y aplicando en el párpado móvil. No es la misma textura o resultado más bien. Porque bueno, el dedo tiene su grasita, quizás parece que coge mejor el producto y demás. O sea, se ven resultados diferentes de los swatches a lo que es la aplicación en el ojo. Así que tampoco tengáis eso muy en cuenta. Simplemente los swatches los hago para que veáis los tonos. Que ya os digo que en este caso yo veo algunas diferencias en cuanto a lo que vemos en el godet a como queda aplicado en la realidad. Así que nada, no me enrollo más, que estoy muy emocionada con estas novedades. Me parece que es una paletita preciosísima. Que ya os digo que no habla, no os conoce demasiado bien. Tonos muy otoñales para... A ver si llega el otoño, obviamente. Porque yo estoy deseando que llegue el otoño. Pero aquí en Málaga no llega. Estamos en tirantillas. Y bueno, pues nada, que eso, que vamos a ver los swatches. Por cierto, si os llama la atención el labial, tengo que deciros que todo el maquillaje es de Nabla. El colorete es el Regal Mouth. El iluminador es Wave de la última colección de Nabla. Y el labial está hecho con el Velvet Lined, tanto delineado como labial, del tono Bad Boy. Por si os mola. Hoy estoy demasiado otoñal, pero es que este look de ojos lo pedía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!